Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi partía Y arriba, y arriba Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi partía Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi partía Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, 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 bamba CC por Antarctica Films Argentina